Hola amigas, bienvenidas sean todas a este nuevo video Hoy estoy grabando porque ya me voy muchachas Bueno, ya nos vamos Está Emerick, Aileen y Ramón ya listos Y vamos a comprar el super Bueno, no todo el super Bueno, vamos a hacer el tag del super Vamos a comprar despensa muchachas Ya no había nada en el refri y hacía falta comprar Entonces ya nos toca Así que ahorita nos van a estar acompañando Y al finalizar les voy a mostrar lo que compramos Miren, ahí anda la niña alistándose Y pues yo ya estoy lista muchachas Yo no es como que me arreglé Simplemente así lo que es básico Es más, ni me cambié, ni me alisté Bueno, sí me maquillé poquito Pero bueno muchachas Quiero invitarlas a que se suscriban al canal Muchachas, si ustedes todavía no están suscritas Si ven las notificaciones para que YouTube Les avise cuando yo subo un nuevo video Y así estén más al pendiente Aquí de los videos que se estén subiendo Y también no olviden que tengo Instagram Y aquí se los voy a dejar para que vayan y me sigan Y estén al tanto de las historias Que esté subiendo yo por allá Y pues bueno muchachas Espero me estén acompañando Y vamos a empezar con el video A ver, a ver, a ver la tortuga esa ¿Qué? ¡Ay, la tortuga! ¿De qué será? ¡Vamos! Vente para mí, no la tortuga Miren amigas, estamos esperando el taxi Y está esta tortuga aquí en la calle Pobrecita Ya la han subido al grupo Sí Súbela, súbela para allá pues ¿Dónde? Pues para la casa ¿Se le sale o qué? Sabe, todavía no le sale dueño Ya la han subido varias veces al grupo del fraccionamiento Pero no es de nadie Todavía no sale el dueño Amoy, ¿dónde andas tú, mi amor? ¿Everick? Oh no, yo digo 50 ¿Cuánto? 87, 50 Pues voy a llevar de este 2 carteras 24, 90 Para el aguacate en 59 Pero está verde Igual se puede madurar ¿Cuándo? Para unos Dos semanas ¿Esta? No, no sé ¿El pepino a 12, 90? ¿El pepino no puede sacarla? El pepino sí está barato ¿Este está bien? El pepino Oh, sí está bueno este Que a 60 pesos está bien Llévalo Sí ¿Tiene la casa? No, una y vélo Una y otra de fresa Voy a agarrar bien Y una de piña Y una de uva Una barrita de pan Dos lecheras Ahí está Uno Y dos Toma Para este vinagre Para este vinagre Mamá, ¿por qué la crema Pocos no haré 133 jugos? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 133 jugos Vamos a ver Eso es raro un mole el mole, la cápsula dos pechugas miren les voy a decir una cosa he mirado videos de productos económicos para lavar pero yo no le veo lo económico así que se pospone de este me gusta a mi, este verdecito de este, este es bien económico cuesta 19, no es el kilo es casi el kilo, faltan 100 gramos pero es bien bueno no, si ah miren este subió mucho de precio, estaba como 23 así y ahora ya está 29 pero son 2 litros pero para que huela ocupas echarle más cantidad de lo que es, este es el que huele bien rico este huele rico pero es más empalado y Gracias. Amor, no tienes tu cubrebocas. ¿Ves? A ver, mire y la llevamos. Muy bien. Gracias. Es también de un pelo. Échasela, allá arriba. Ahí, arriba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Me das un ray? 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 No, bueno. Y bueno, chicas, ya estamos acá en la casa y es momento de mostrarles. Lo primero que les voy a mostrar es estas marquetitas de alitas picocitas, que son de 60 y algo, 63, 65 pesos cada una. Se me hicieron muy económicas y como ahorita la vamos a estar haciendo para cenar, es por eso que aprovecho y se las muestro de una vez. También está por este lado las dos carteras de huevo que dije, se las voy a grabar antes de que se me olvide. Y bueno, vean, también les estoy mostrando esto. Traje dos paquetitos de jamón cocido, son 22 rebanadas, costó a 29 pesos cada uno. Y también traje un paquete de salchichas, son 20 salchichas y costó 34 pesos. Estos paquetes se los estoy mostrando de una vez porque es lo que va al refrigerador y para que no tengan tanto tiempo acá afuera. Vean, este es un pollo entero y costó 53, perdón, 53 y algo. Entonces, antes que nada les quise mostrar esto porque es lo que quiero ya guardar y así, chicas. Y bueno amigas, miren, lo que estuvimos comprando es, principalmente aquí en casa no debe de faltar la leche. Hoy estuvimos comprando esta leche, es la segunda ocasión que la compramos, nos gustó y por eso nos quedamos con ella. Y compramos 4 litros y este que es de 1 litro y medio, costó 18 pesos cada una y este costó 23. También ya saben que el aceite, muchachas, ustedes saben que está súper caro y el litro vale aproximadamente de 36 pesos en adelante. Entonces estuvimos comprando 3 litros, estos de marca Bodega Urrera y costaron 36. Solo traje un kilo de tortillas, muchachas, porque ya van dos veces que voy a Walmart y busco tortilla amarilla y no hay. Entonces esta es tortilla la normal, blanca y solamente traje un kilo. Traje esta que es Carnation y pues es de 720 mililitros y esta costó 36. La tortilla vale a 13 pesos el kilo, entonces se me había pasado platicarles. Vean, en esta ocasión traje este kilo de frijol, por decirlo así, porque vean, no es ni el kilo, son 907 gramos. Y este costó 30 pesos, este es frijol pinto y pues yo lo cozo y después lo guardo en trastecitos y así voy usando lo que, pues lo que nos vamos a comer. Y rinde mucho muchachas y así pues no andamos gastando en trastecitos. Este arroz ya lo he comprado en otras ocasiones y me gusta, así que por eso lo sigo comprando. Son 900 gramos y costó 18 pesos. Miren, esta lata es de gran oncelote y costó 10 pesos, son 110 gramos o 225, pero con el agua quedan 110. Traje dos atunes de la marca Bodega Horrera en 11 pesos cada uno, traje dos. Una salsa casera que costó 12 pesos, estas rajas en 12 pesos creo, aproximadamente, no me acuerdo bien. Esta salsa pato costó 9.50. ¿Una trajita, no? Sí, porque aquí hay una. Ayuda, es que tiene mucho esa ahí. Porque tiene, así como la vas usando y la vas cerrando. Estas leches condensada o lechera, es como la marca lechera, pero pues para mí es lo mismo, nada más que cambié el precio. Esta costó 18 pesos y traje dos. Estuve trayendo estos puré de tomate que son de la costeña, 210 gramos, traje tres, nada más. Costaron a 6.90 cada uno. También, muchachas, tengo tiempo que estoy usando esta media crema y la verdad me gusta mucho y es muy económica. Cuesta 11.90 o 10.90. No les puedo decir el precio exacto porque no lo recuerdo bien, pero igual aquí se los estoy dejando. Y pues traje dos. A mí me encanta comer las cosas con media crema y me gusta siempre tener aquí. Este, muchachas, siento que me salva la vida porque es mole ya listo para servir. Bueno, yo le agrego unos ingredientes extras y pues hago mi mole y la verdad está pues líquido, no está tan duro como el que viene en frasquito. Y la verdad saca mucho de apuro y a nosotros nos gusta el que dice almendrado. No sé por qué, pero nos gusta más que el normal. El normal también no, pero de preferencia este almendrado. Y costó 16 pesos. Por este lado traje estas sopitas que son de la bodega ahorrera igual. Y también salen muy buenas, muchachas, cuestan 5.50 y traje 3. La vez pasada estuve comprando este consomé en polvo porque los de cajita no sé qué está pasando, que están bien caros, no sé qué diferencia hay. Pero igual traje este, muchachas, costó 18 pesos. Y con este paquetito lleno dos frasquitos de esos que ya venden así listos. Y pues sale muy bien porque como les digo relleno dos frasquitos. En esta ocasión yo ya les había recomendado este empanizador. Me di la gran sorpresa que ya subió de precio. Este ya cuesta como 12 pesos y el otro que es el azul costaba 15. Nomás traje este porque aquí tengo uno guardado, tengo un poco, entonces con esto voy a completar. También traje estas gelatinas, muchachas, traje una de cada sabor y estas costaron en 10 pesos. Estaban muy baratas, así que traje una de cada sabor para hacerle a los niños porque les gustan mucho las gelatinas. Vean, también traje este flan, muchachas, si ustedes no lo han probado, este es como una gelatina, pero se hace con un litro de leche y la verdad está muy rico. Esto es lo favorito de mi esposo, a él le encanta que haga de estos. Y pues igual aquí dice rinde un litro y trae su jarabe para prepararlo, ya viene listo. Y este costó de 13 a 15 pesos, no recuerdo bien, y trajimos dos. Igual, o sea, le gustan mucho a los niños, a mi esposo, entonces por eso los trajimos, obviamente. Como bien sabemos, en Walmart es raro que la verdura y fruta esté barata, entonces lo único que alcanzamos a ver que estuviera a buen precio fue el pepino, a 11 pesos el kilo, y trajimos aproximadamente como dos kilos o un kilo y medio. Y bueno, no me queda de otra, pero así les voy a grabar, ya no pude seguir hablando, pero trajimos este bulto de aguacates, son 5 aguacates, y costó a 59.90, y la verdad que está muy bueno el aguacate, no está nada duro. También trajimos esta harina para hot cakes, costó en 35 pesos. Este papel, muchachas, es nuestro favorito, y lo trajimos, costó 24 pesos, el vinagre estaba como en 15 o 16 pesos, no recuerdo bien, para que les voy a echar mentiras. También trajimos una salsa huishol y una salsa valentina. Este suavizante, muchachas, que ya saben que se ha convertido en mi favorito, costó 22 pesos, es un litro, y me encanta como huele. También traje el jabón multiusos de 1, 2, 3, son 900 gramos, y costó 19 pesos. Y este es con el que he estado lavando últimamente. Traje estas toallitas, que costaron 28 pesos, y la verdad se las super recomiendo, a mi me encantan mucho como huelen. Y también por acá traje una barra de pan. Y obviamente también unos snacks, unos antojitos, una chuchería. Estas sabritas, que por lo regular las ponen en 10 pesos en Walmart, y esas galletas de 5 pesos. ¡Ramón, que no le pagaron siempre! Ya no se resistió. Y vean, se me había olvidado mostrarles, ahorita ya estamos llenando, pero también trajimos este jugo. Y es de 2 litros. Es caro, vean. Pues Ramón no puede cargar pesado, porque está lastimado ahorita de su columna. Pues tenemos que acudir a la carriola. Y como la carriola no está lejos, en realidad está cerca, pero tampoco es como que lo voy a poder. Así que, venimos por gas. Bueno, Ramón, voy por el gas, así apuchando. Porque él está malo. Su cintura tuvo un accidente en su trabajo, y pues, así va. Yo voy a ir a comprar harina para el pastel, y cosas que me hacen falta. Mi esposo... ¿Tú estás haciendo este palo? No, no estás haciendo... Aquí, pero ya nomás haces la vuelta. Sientes que te... Uy, te cala. Ya, va a llegar el momento, cada quien va a agarrar rumbos diferentes. Te lo agarra para allá, te lo agarra para allá. Y ya me sube, ya me sube. Ní moro, ni moro. Gracias por ver el video. Y bueno amigas, ya llegamos, ya llegamos, Ramón ya trajo el gas, está guisando porque ya es tarde, queremos desayunar, los niños ya traen hambre. Y vean, les voy a mostrar primero aquí, miren, ya lo último llegué a la pollería y traje este botecito de frijol. Estos frijoles están muy ricos, los hacen muy ricos ahí y como yo ya no tengo, pues ahorita nada más para el desayuno. Yo voy a poner, igual los voy guardando, traje 40 pesos de queso ahí en la pollería. Les digo que los estoy grabando esto porque ya los voy a calentar, ahorita ya no van a existir, así que fue lo primero. Ramón está guisando salchicha con huevo, yo estoy calentando los frijoles. Su regalo de cumpleaños, su desayuno en buffet, en barra libre. Miren, Ramón dice, no entiendo, vean, les voy a enseñar, dice, no entiendo porque a ti se te pega mucho el huevo. Y sí es cierto, a él casi no se le pegó. ¿En qué consistirá todo eso, eh? ¿Tú qué piensas? Pues que dejas que se queme el huevo. Mira, fíjate a mí. Mira, a ustedes también se les pega el huevo. A mí sí a veces se me pega así, por las orillas. Esta cosa no se puede agarrar, porque no puede darle bien las orillas, puedo ser mejor que una orilla. Pero mira, sin tallar la pala, para que no diga nada, le déjame la pala. Vean, Ramón, es bien bueno para cocinar. A mí me gusta que se queme el huevo, no me gusta que se haga la costa, ya sé cuando se... El huevo me gusta así tierno, pues con pocositos. Veanlo, él ya hizo desayuno. Y como les digo, estos frijoles los compré ahorita en la pollería. Miren, están bien ricos. Así que vamos a desayunar. Emmerick ya trae hambre, está enojado allá. Y bueno, chicas, esto es lo que traje de la frutería. Realmente no les puedo grabar a detalle, porque como pudieron ver, Llegamos desayunando, ya teníamos hambre, se hizo tarde. Pero ahí les muestro para que más o menos se den una idea. Estuve comprando plátano, mango, zanahoria, tomate, cebolla, papa, cilantro, ajo, chilitos. Lo más indispensable. Y también azúcar. Entonces, muchachas, esto es lo que compré. En la pollería gasté 250 aproximadamente. También traje para hacerle un pastel a Ramón. Porque como pudieron ver, es su cumpleaños. Sí, con caliente. A lo mejor asegurarlo, no, porque en la ley cuestan como de 13 a 15 pesos. Cada uno. Y estos son 12. Son 14 eso. Ah, son 14. Son 15. 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 y bueno amigas fíjense que no sé ni cómo va a quedar este vídeo pero yo ayer grabé el tag del súper y hoy casualmente salió o más bien surgió una salida y me dijo ramón vamos a comprar unas cosas en el sams cosas que van a durar bastante tiempo y que teníamos mucho que no comprábamos pues se prestó la oportunidad entonces aprovechamos y compramos unas cosas igual a él y le compramos sus útiles bueno parte de sus útiles pero ella está enfocadísima en grabar un vídeo esos cuatro glen aromatizantes para el hogar y pues obviamente van a durar muchísimo y los cuatro costaron en 160 pesos compramos este chocomil muchachas de 2 kilos que obviamente a poco a poco lo voy a estar usando y pues va a durar muchísimo son dos kilos imagínense este costó 193 pesos estas dos cápsulas costaron 98 pesos y son de litro bueno de kilo y 130 gramos así que cada una es de un kilo con 130 gramos 98 pesos por las dos miren también agarramos estas papas en gajo y estas son de dos kilos de papa y costó bueno ahí está costaron 161 con 63 centavos también estuvimos agarrando este galón de té este le gusta mucho ramón y son tres litros con 785 mililitros y este costó 80 pesos muchachas este salió en 80 pesos y vean aquí aprovechando también le agarré este chocoflan en 145 pesos y pues hoy es cumpleaños de ramón eso nos vamos a festejar ahorita porque él quiere hacer una comida el sábado porque va a ver una pelea bueno pues total ahí también me ha incluido el chocoflan vean esta mermelada muchachas cambió la presentación y costó 66 pesos y me encanta el frasco veanlo este también lo estuvimos comprando es de un kilo 200 gramos imagínense cuánto tiempo no va a durar ya ya estuvimos agarrando este paquete de 8 botellas de suavitel que son de creo que 850 mililitros cada uno es el olor pues más clásico de ensueño y me costó 156 pesos por 8 botellas creo que sale aproximadamente dando cuentas a como lo compró en ley o en el walmart me salía mejor esto así que por eso lo compré así estos yogures de bebibles son 12 por 93 pesos y pues vean son 12 piezas igual ahí poco a poquito y se los van a ir tomando agarramos este jarabe de maple en 66 bueno 60 pesos costó este y es de un litro 200 gramos entonces véanlo pues va a rendir muchísimo ya me veo comiendo menos sándwich le digo a ramón que se me antojan tanto unos sándwiches con esta miel así que mañana voy a estar haciendo eso unos sándwiches unos hot cakes cuando cuando han visto los sándwiches con esta esta muchachas que es la crema de avellanas es imitación de nutella ya saben entonces es un kilo por 111 pesos y la verdad pues no le piden a la nutella porque está súper rica compramos estos panes para hamburguesa muchachas costaron 57 pesos y son 12 piezas vean entonces aquí como unas tres veces vamos a comer hamburguesas y pues voy a tratar de congelar el pan muchachos para que no se vaya pues a dejar a perder o algo así también compramos esta barra de pan blanco trae 24 rebanadas y ésta costó 32 pesos pues es el precio pues básico normal en el que anda el pan blanco de marcas genéricas compramos dos cajas de leche que es de esta muchacha estaba en 210 la caja con 12 litros y sacando cuentas no salía a 17 punto y algo cada litro entonces no salía mucho más barato que comprarlo individual nosotros teníamos en mente comprar individual la leche pero pues si estaba esta oferta la aprovechamos y vean 24 litros nos va a durar bastante y pues también aquí somos muy leyeros pero igual no nos aseguramos de la ley ramón quiso comprar este aderezo muchachas porque se le antojó dice que trae la curiosidad a ver qué sabe con queso azul así que pues lo compró para sacarse ese antojo sacarse la espinita y éste costó 70 pesos son 710 mililitros igual ustedes saben que estas cosas duran bastante y pues está muy bien el precio la gramos son dos cereales y también dice que trae un termo por 209 pesos son cereales pues grandes en walmart la verdad individuales estaban muy caros y nos quisimos esperar y realmente son cosas que que vemos que si valen la pena porque como les digo son cereales más pequeños y vienen saliendo lo mismo y estos son grandes muchas razón de caja grande veanlos hoy se cayó vean lo y un kilo 200 209 por los dos y aparte del termo y viene este termo ya ven que ahora el regreso a clases van a ocupar mucho los niños termos para el agua entonces miren uno más a la colección por último muchachas compramos este paquete de 14 jabones por 152 pesos realmente a ramón le gusta mucho este jabón no le gusta que le cambie el jabón y las veces que le he cambiado me dice de volar que compre de este pero este jabón individual en el súper estaba 17 pesos cada uno así que está que le cuenta 17 por 14 bueno pues total esto 17 por 14 son como 200 y feria entonces no conviene comprar así y ahorita sacando cuenta 17 bueno 14 barras en 352 me sale como 10 punto y algo entonces es una oferta que si vale la pena va a durar bastante y pues está económico y son las cosas que nos gusta para ramón porque pues es su cumpleaños y ni siquiera pastel hemos pues partido así que el plan va a ser su regalo su pastel el sábado le haré uno hoy se lo iba a hacer muchachas pero él quiso primero ir a surtir la despensa y tomar este día como cualquier otro ya el sábado festejarse con una comida y que le horneé porque a él le encantan los pasteles que le hago de tres leyes entonces hoy para no pasar desapercibido le vamos a partir el chocoflan en la tienda walmart muchachas no les voy a decir los precios pero más o menos le voy a decir en cuanto está compramos otro de estos de aguacate muchachas porque se me hizo que está muy bien o sea 60 pesos esto está perfecto es más de un kilo porque pesa bastante y están muy buenos los aguacates mango muchachas estaba en 12 pesos el kilo y traje otros 5 mangos porque en la mañana en la frutería ya había comprado pero igual no estorban y la manzana de igual manera muchachas estaba como en 25 pesos el kilo y también traje estas manzanas y un melón que estaba bien barato ustedes vieron 7 90 casi 8 pesos del kilo y me traje un melón traje estos sucos muchachas porque nos hemos hecho fanáticos de los té de suco y yo sé que no son saludables pero qué ricos están bien helados muchachas así que me traje estos tres compré este queso crema porque cuando yo le horne el pastel a ramón le voy a echar al betún entonces traje este queso crema marca hurrera porque realmente está rico no tiene ninguna diferencia con otras marcas y aparte sobre todo es económico por último traje queso amarillo muchachas porque ayer que fui al súper al mandado se me olvidó traer entonces traje este paquete de 16 piezas y me costó 22 pesos y el ticket de walmart muchachas fue un poquito más extenso sólo que fue de útiles y eso ya no se los mostré porque él y me ganó el tirón y se puso a grabar y anda muy entusiasmada ya se los platiqué y por eso no se los enseño pero bueno muchachas hasta aquí va a quedar el tag del súper y en total yo estuve gastando en sams solamente dos mil 222 pesos con todo eso que compramos y el súper de ayer en walmart fueron mil cuatrocientos sumen le del súper me va a durar aproximadamente de dos a tres semanas sólo me falta comprar un poquito de carne y pollo entonces ya con eso cerraría mi despensa sólo que hoy pues no tuve tiempo sería esta mañana pero igual sumenle unos doscientos pesos más de carnes y ya con esto sería todo y pues hasta aquí va a quedar este vídeo muchachas espero que les haya gustado les haya entretenido y pues más o menos que se den una idea con los precios en sams y nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo muchachas adiós se ven y se ríe wow canta feliz cumpleaños pues feliz cumpleaños a ti voltea Ramón feliz cumpleaños Ailín feliz cumpleaños feliz cumpleaños